Nos cambiamos de estación. A ver, ¿no puede ser? ¿Esto es correcto? Sí, Festival de Viajes y Aventura TV cambia de frecuencia a partir del sábado 1 de junio de 10 a 11 de la mañana. Escúchalo por 89.3 FM de Grupo Fórmula. Transmisión en vivo por YouTube por el canal Festival de Viajes y Aventuras TV. Porque viajar es un placer. Festival de Viajes y Aventuras, ahora por el 89.3 FM. Exhibe Exposiciones, invita. Exhibe Exposiciones, presenta. Porque viajar es un placer. Acompáñanos por este recorrido donde te recomendaremos los mejores sitios de turismo gastronómico, turismo de negocios, turismo social, cultural y todo un mundo por conocer. Esto es Festival de Viajes y Aventuras, aquí por Grupo Fórmula. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos ustedes a Festival de Viajes y Aventuras. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Estamos aquí por la 12.30 AM de Grupo Radio Fórmula. Y tenemos aquí en los controles, como productor, Ángel Sánchez, como asistente de producción Ángel Peña. Alejandra García aquí como conductora conmigo. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de la 12.30 AM. Los invitamos a que pasen a vernos también a la página de Facebook, Festival de Viajes y Aventuras TV. Es importante que ponga TV para que lo lleve a esta página, igualmente en el canal de YouTube. Licenciada, pues esta semana hubo algo muy importante, que es la celebración del Día de la Madre. ¿Cómo se la pasó, licenciada? Fíjate que muy bien. De hecho, parte de este programa vamos a hablar acerca de esa figura tan importante y la forma en cómo se festeja. Muchas veces se realiza con un regalo de un viaje. Entonces, vamos a estar platicando acerca de eso. Vamos a tener una entrevista muy interesante con la licenciada Edith Porrayo, que ella es la directora de ventas de turismo Peñamar. Entonces, ella nos va a platicar acerca de cómo es que le piden esos viajes para dárselos de sorpresa a las mamás. A las mamás. Y vamos a platicar acerca del congreso de la industria turística que va a venir próximamente en julio y las conferencias que se van a tener, muy interesantes. Entonces, mucho que hablar, también con motivo del 10 de mayo. Yo la pasé muy bien, la verdad, Ale. Bueno, pues flores, chocolates y bueno, en casa, ¿verdad? Porque fue en viernes y pues la gente trabaja. Entonces, nosotros estábamos complicados así como para salir a comer porque había que trabajar. Entonces, eso ya lo disfrutamos en la noche, tranquilamente, en familia y muy contenta. ¿Cómo la pasaste tú, Ale? Igualmente, también muy contenta. Yo tuve oportunidad de comer con mis hijos, pues salen del colegio. Entonces, ya pasé por ellos, más el festejo. Y bueno, estuvo muy bien, muy alegre. El día muy caluroso. Sí. Este, pero bueno, así nos toca aquí en Monterrey, pero no dejamos de disfrutar estar en familia con los hijos, estar en familia con nuestra mamá, a quien tenemos a nuestros abuelitos igualmente, también disfrutarlos. Y bueno, no faltaron las flores, ¿verdad? Que siempre regalamos, que si las flores, bueno, yo le regalé flores a mi mamá, más aparte por ahí otras cositas. Detallito. Otro detallito, así es. Y nunca falta que las flores, el mariachi, algunas personas, no sé si le tocó escuchar, el mariachi también es muy, es muy típico del Día de las Madres. Muy típico, sí, así es. Que a veces lo hacen el 9 para el día siguiente, este, bueno, y me tocó en el 9 y el 10. Bueno, y seguramente, pues van a seguir habiendo festejos, porque como así como nosotros que lo decimos, bueno, pues hasta en la noche con nuestros hijos, pero ya cuando los hijos están grandes y ya se fueron y te dicen, mamá, pues te voy a festejar el sábado, te voy a festejar el domingo, entonces va a ser un fin de semana de mucho festejo, porque aparte tenemos los partidos de fútbol. Así es, sí. Muy intenso, entonces va a haber mucho movimiento en la ciudad este fin de semana. Así es, y aparte no se despegue porque vamos a estar platicando acerca de por qué se celebra el Día de la Madre y por qué ese día. Y cómo se celebra en otros países. Y cómo se celebra en otros países, así es, entonces no se despegue, regresamos aquí después de un corte comercial en Festival de Viajes y Aventuras. Nos cambiamos de estación. A ver, ¿no puede ser? ¿Esto es correcto? Sí, Festival de Viajes y Aventuras TV cambia de frecuencia a partir del sábado 1 de junio de 10 a 11 de la mañana. Escúchalo por 89.3 FM de Grupo Fórmula. Transmisión en vivo por YouTube por el canal Festival de Viajes y Aventuras TV. Porque viajar es su placer. Festival de Viajes y Aventuras, ahora por el 89.3 FM. Exhibe exposiciones, invita. ¿Buscas conectar con viajeros y dar a conocer tus destinos? Festival de Viajes y Aventuras es tu mejor opción. ¿Qué esperas para ser parte de nuestro festival? Este 20 y 21 de julio en Cintermex. Ya regresamos aquí a Festival de Viajes y Aventuras. Y bueno, vamos a hablar de este día tan especial que acabamos de pasar el día de ayer, que es el 10 de mayo. Pero pues vamos a ver cómo se festeja en otros países, qué días. Y bueno, alguna pregunta muy importante es, ¿cómo se empezó a festejar aquí el Día de la Madre? Bueno, creo que en alrededor de 1922, el que era director del Excelsior, esta persona asignó un día para que se festejara a la madre, que es una figura muy importante en nuestra cultura. Ahorita vamos a ver, hacer comparaciones con otros países. Particularmente en nosotros los latinos, la figura materna es una figura básica de donde gira muchas fuerzas psicológicas y el arraigo dentro de la familia es casi una figura mítica, santificada. Entonces, jugamos un papel muy importante dentro de la sociedad y aquí en México. Y más adelante, el general Ávila Camacho, en 1944, ya declara, hace la declaratoria que el 10 de mayo es el día que se va a festejar a la madre. En muchos otros países, pues lo que hacen es que se festeja el segundo domingo. Entonces, la gente se prepara, se viste, se arregla el domingo y toda la gente sale a comer. Entonces, curiosamente, esos países en donde las economías son muy fuertes, ellos designan ya el segundo domingo para no alterar la actividad económica entre la semana. Nosotros aquí en México, pues tenemos, está declarado que es un 10 de mayo y no importa en qué caiga. Ya es fijo. Sí, es fijo. Sí, y eso también en algunos países, ¿verdad? En otros países como Salvador, Guatemala, hay varios países de Latinoamérica que lo festejan el 10. El día 10, sí, ya se quedó. Como fijo. Y otros, como dice usted, Estados Unidos y otros países, Canadá también, el segundo domingo. Sí. Pero muchos en mayo. Así es, ya se queda así establecido. Sí. Entonces, bueno, eso permite, por ejemplo, bueno, en el caso de aquí, de nosotros, en el caso de Monterrey, que es una ciudad industrial que tiene muchas empresas, pues no está tan fácil hacer los festejos en ese mismo día, ¿verdad? O a mediodía, salir a comer, porque la mayoría de la gente trabaja. Entonces, se deja el festejo para un poquito más tarde o, bueno, a lo mejor se llevarán un pastelito para festejarlo a la hora de mediodía, en la oficina o en algunas empresas que tienen esa versatilidad, llegan a dar las tardes, ¿verdad? Para que la gente se retire y vayan a festejar a la madre. Pero en otros lados, en otras economías, ya está fijo, es el segundo domingo, porque se festeja en domingo, así como el Día del Padre. Casualmente, mira qué tal, el Día del Padre, si es, viene a ser el segundo domingo de junio. De junio, sí. ¿Verdad? Ahí sí está fijo. Pero el de la madre, no. 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 Oye, licenciada, ¿y cuál es el símbolo? ¿Qué tanta importancia tiene para los mexicanos el símbolo de la madre? Bueno. Bueno, lo digo como símbolo, pero vaya, en general el rol de la maternidad. Sí, 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 es un símbolo, es un símbolo, más allá está santificado. Fíjate que casi creo, ¿verdad? Es así como santificado. De hecho, la peor ofensa que tú le puedes decir a un mexicano es recordarle a su madre. Sí. Tú le puedes decir eso a un norteamericano, a un estadounidense, ellos se ríen. No significa nada, pero ellos pueden decir vete al infierno y esa es una majadería, una gran ofensa para ellos. O sea, culturalmente hablando, la ofensa a la madre en nuestra cultura es muy peculiar porque, como lo mencionaba Santiago Ramírez y también en el laberinto de la soledad, Octavio Paz, hay una ausencia de padre, una abundancia de hermanos y exceso de madre. En nuestra cultura, claro, cuando escriben el libro de el laberinto de la soledad es aproximadamente en los años 50, 60. De hecho, Octavio Paz recibe el premio Nobel por esta obra, por ese análisis que hace del mexicano. Entonces, todo se centraliza en esa relación que tiene la madre, pero traemos arrastrando culturalmente una información muy peculiar porque no debemos de olvidar que nosotros fuimos un pueblo mestizo. Entonces, al ser un pueblo mestizo, en donde el mestizaje se dio solamente por un hombre español y la mujer indígena, no fue al revés, no era la mujer española y el hombre era indígena, fue el hombre era español. Entonces, en el momento en que la mujer quedaba encinta por el conquistador, entonces ahí ya te diezmó ante la relación de la familia y entonces hay un remiramiento de la mujer hacia el hijo varón. Ahí es donde se centraliza el problema del machismo, donde empieza a acrecentarse ese poder en esa relación que tiene la madre hacia el hijo. Es inconsciente, ¿verdad? Es inconsciente porque ya estamos repitiendo los patrones, pero ahorita lo estamos comentando porque es importante tener este conocimiento para ir menguando y poder entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces, si tú llegas a tu casa o al menos antes de estas nuevas generaciones, pues tú llegabas y le decías a tu hija, oye, a ver, levántate, mi hijita, de la mesa a ver qué va a querer tu hermano o si está el novio ahí a ver qué va a querer él de cenar. O sea, es atender al hombre. Sí, o ayúdame a lavarle la ropa a tu hermano o tú encárgate de esto. Así es. Y se repartían las actividades domésticas entre las hijas. Sí, las hijas y las hijas. Entre las mujeres, porque imposible que tú le vayas a decir al hombre, oye, lava tu ropa. Sí. Bueno, ahorita ya se hace, es más fácil. Entonces, empezamos ya a empezar a limar esas cargas culturales que venimos arrastrando. Sí. Entonces, como de alguna forma siempre hubo una ausencia de padre, porque al hombre lo tenemos muy bien ubicado, que se encarga de traer el sustento a la casa. Entonces, no lo tenemos como que es el hombre que también va a compartir las tareas, de la responsabilidad de las tareas, por ejemplo, con los hijos. Sí. O en esa relación con los niños siempre está como más alejado la figura paterna. Entonces, hay un remiramiento de la madre. Y aunque hay ligeramente ese vacío, entonces se trata de sobreproteger al hijo varón. Y lo único que estamos haciendo es que le estamos menguando el proceso de madurez y del sentido de responsabilidad al hombre, ¿verdad? Y a las mujeres las estamos haciendo más fortalecidas. Sí, digo, le robamos el derecho a la libertad que debe tener el hombre para formar su propia familia y volver a ser un núcleo familiar con sus propias reglas. Porque después también tienen que seguirlas de la mamá. Así es. Sí. Entonces, es tanto ese remiramiento que se tiene, que luego hay un mensaje mal enviado de la madre hacia el hijo, en donde no te ve como madre e hijo, sino que a veces la madre hasta lo busca como pareja y de apoyo, que te comparta, ¿verdad? Que te acompañe y que esté contigo. Entonces, luego cuando los hombres crecen, maduran, ya cuando están en su edad adulta, que empiezan a buscar una pareja, empiezan a buscar una figura que sea parecida a la de la madre. A la de la madre. Sí. ¿Verdad? No una pareja que sea tu compañera. Sí. Tu compañera. Entonces, luego estos roles están cruzados porque entonces la mujer le dice papi al marido. Sí. ¿Verdad? Buscando una figura paterna. Sí. ¿Verdad? O mami le dice él a ella, siendo que no tiene nada de mamá. Es su esposa. Es su compañera de vida. Es distinta. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí y vamos a ver cómo se festejan los diferentes regalos que llegan a recibir las madres. Sí. En esta época. Aquí en México regularmente son las flores. Las flores, los chocolates, algo que tú necesitas. Bueno, habrá que él, ¿verdad? Que se le ocurre comprarle la plancha para que siga trabajando. La lavadora. Bueno, una televisión sí sería muy bien. Bienvenida, ¿verdad? Una pantalla de esos digitales y este, sería fantástico. Pero, este, un clima también. Algo que sea para el disfrute de su mamá. Claro, claro que ella lo disfrute. Un perfume. Sí. Algo personal. Algo que pueda ella disfrutar. Y, ¿por qué no regalar un viaje? A ver, si te regalaron un viaje, ¿a dónde te gustaría ir? Pues, a mí me gustaría ir a algún lugar de Europa. ¡Ay, qué padre! Sí. Bueno, entonces ya nos teníamos un viajecito de tres, cuatro días. No, 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 ya nos está haciendo unos diez, doce, ¿verdad? Así es que vaya llenando el cochinito. Me dejó la carta abierta, por eso dije Europa. Bueno, chicos, si no te están oyendo tus hijos, para que te escuchen ahorita que están chiquitos. Sí. Para que empiecen a ahorrar. Sí, así es. Sí, pero sí es muy interesante. O simplemente salir a pasear, a conocer otro lugar. Sí. Aunque sea aquí cerquita. Sí, así es. A lo mejor puede ser a Saltillo, algún museo. Si te van a llevar a un restaurante, pues qué padre que te lleven a un restaurante de los de Santiago. Sí. ¿Verdad? Claro, ahí ya tendría que ser el sábado. Habría que festejar el sábado o el domingo. Porque la verdad, el viernes pues estuvo reventada. Es difícil, sí. Sí, estuvo reventada. Y si hacen comida en casa, pues que lo hagan, ¿verdad? Para que la mamá, digo, a su festejo, que ella esté tranquila. Sí. Y que laven los platos. Si lo van a hacer, ya nos vamos, le trajimos la comida, la hicimos. Sí, también. Y luego la cocina hecha, queso, ¿verdad? Que hay que... Otra opción podría ser que manden traer la comida. También. Si no lo quieren hacer los hijos. También. Para que no cocine su mamá, pues manden a traerlo. Ahorita hay muchas opciones que pueden traer. Sí. Bueno, aquí lo típico es la carnazada. ¿Verdad? Sí, ah, bueno, eso sería fantástico. Si pueden hacer una carnazada en la noche, sería fantástico, ¿verdad? Sí. El pastel que no puede faltar. Las pastelerías es cuando hacen su agosto. Así es. O mandenlo a hacer casero, ¿verdad? Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo de esta cápsula, pero vamos a regresar después de este corte comercial aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Nos cambiamos de estación. A ver, ¿no puede ser? ¿Esto es correcto? Sí. Festival de Viajes y Aventura TV cambia de frecuencia a partir del sábado 1 de junio de 10 a 11 de la mañana. Escúchalo por 89.3 FM de Grupo Fórmula. Transmisión en vivo por YouTube por el canal Festival de Viajes y Aventuras TV. Porque viajar es un placer. Festival de Viajes y Aventuras, ahora por el 89.3 FM. Exhibe exposiciones, invita. ¿Buscas conectar con viajeros y dar a conocer tus destinos? Festival de Viajes y Aventuras es tu mejor opción. ¿Qué esperas para ser parte de nuestro festival? Este 20 y 21 de julio en Cintermex. Bueno, pues estamos de regreso aquí en la 12.30 de AM, de Grupo Radio Fórmula. Y vamos a entrevistar a la licenciada Edith Borrallo. Edith es la directora de ventas de Turismo Peñamar, una empresa, una agencia con gran experiencia. Hola Edith, ¿cómo estás? Muy bien Marisela, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, también. Gracias por tomar nuestra llamada Edith. Y queremos que nos compartas. En tu experiencia, la gente que los busca a ustedes como agencia, que ya tienen años, ¿verdad? Establecidos. ¿Te llaman, te llegan a pedir como regalo para el Día de las Madres, algún viaje? Fíjate que es una situación que va en crecendo. Yo creo que cada año más la gente piensa en regalarle a su mamá un viaje. Y la verdad es que sí hacen los hijos, incluso las parejas, esfuerzos por regalarles viajes a las mamás. Entienden que las mamás se merecen un descanso. Ah, qué bien. ¿Y a dónde es, a dónde más te solicitan salir de viaje? Fíjate que mayormente son viajes de sol y paña. Y por nuestra conexión tan fabulosa que tenemos hacia Cancún, la mayor parte de las solicitudes son a la playa de Cancún y a Riviera Maya. Ah, súper. Es que es un viaje así como que para de descanso, ¿verdad? Y si encuentran algún lugar de esos de All Inclusive, pues también mejor, ¿verdad? Para que la señora se la pase tranquilo y descansando, relajada. Muy bien. Ahora, fuera de estos destinos que son de sol y playa, ¿hay algún otro destino que te hayan llegado a solicitar? Fíjate que cada vez más, y de hecho este año fue un año donde tuve varias experiencias de este tipo, es que con tiempo los hijos se llevaron a la mamá a Europa, le hicieron el regalo, como regalo el viaje de sus sueños. Un poco, pudiera ser para el 10 de mayo, incluso para los cumpleaños. En algunos casos los aterrizan en las temporadas vacacionales donde las pueden acompañar, pero Europa también este año y desde el año pasado es una solicitud grande porque es como cumplirle a mamá el sueño de conocer Europa. Ah, qué padre. Qué bien. Porque eso te habla de que, bueno, todos somos testigos de que cada vez la gente viaja con mayor facilidad. Entonces ahorita, pues ya tienen ubicado que ese es un producto que se vende y que es muy atinado regalarle algún sueño, ¿verdad?, de la mamá que tenía algún lugar que quería conocer durante toda su vida y que ahorita que todavía tiene salud y que se puede mover y que lo puede disfrutar, entonces entre los hijos se organizan y le hacen ese regalo que, bueno, que mira, casualmente ahorita Ale aquí nos estaba diciendo, cuando le pregunté, ¿y tú a dónde te gustaría ir? No, pues a Europa. Y entonces ahorita tú ya lo estás confirmando, ¿verdad?, que sí hay hijos que sí lo llegan a hacer. Ahora, no necesariamente tiene que ser el día 10 de mayo. ¿Te ha tocado que te solicitan ese regalo fuera de los festejos de 10 de mayo? Fíjate que sí, es un regalo que también puede ser un regalo de cumpleaños. Sucede también como regalo de aniversario, a veces los hijos les regalan no solo a la mamá, sino a la mamá y el papá un viaje de aniversario, que sea el viaje de los sueños de ambos. Lo consideran mucho y hoy día que la facilidad de pagar un viaje es cada vez mayor, también lo van planeando con mucho más tiempo. Bueno, ese sí, es una gran ventaja. Es que planeado ya es más fácil, ¿verdad?, que se pongan de acuerdo con la agencia y que vayan haciendo los pagos, que se les facilite. Y también el uso de la tarjeta de crédito, ¿verdad?, porque muchos lo que hacen es que lo van pagando, ya lo cargan, lo compran en un momento en que está a un muy buen precio o en cierta época del año en que no es temporada alta, se acomodan y luego ya lo pagas en tres o cinco meses y ya lo dejas pagado. Es una manera en que te llegas a financiar. Y qué buen regalo para los padres que no tuvieron oportunidad porque la verdad no era tan fácil hacer estos viajes como se hacía antes. Sí, luego es importante comentarte que hoy día un viaje a Europa se puede planear prácticamente con un año de anticipación. Mayormente los vuelos estarán disponibles en sistemas como nueve meses antes, pero un año antes tú ya puedes haber seleccionado cuál es el circuito, cuáles son los países que quieres visitar. Y bueno, nosotros empezamos a viajar desde que empezamos a soñar el viaje. Sí, entonces, pues efectivamente, un año antes se puede empezar a planear, nueve meses antes puedes empezar a pagar el viaje y hoy día hay como muchas opciones. Y bueno... Sí, eso que tú acabas de mencionar... Ah, pensé que estuviera desconectado. No, 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 aquí estamos todavía. Fíjate que eso que tú acabas de mencionar es importantísimo porque la verdad tú puedes decir el viaje dura 10 días, 5 días, 15 días, pero en el momento en que tú lo estás planeando ya lo empiezas a disfrutar, empiezas a investigar sobre el destino. Entonces son procesos que son como masajes al alma, ¿verdad? Que tú sueñas qué vas a hacer, a dónde vas a ir, qué vas a conocer. Lo empiezas a comentar con tus amistades y ya las amistades te dicen no dejes de ir a tal restaurante, no dejes de ir a visitar tal iglesia o no dejes de ir a tal parte, ¿verdad? A ver esta obra de teatro. Entonces es muy enriquecedor y es un cambio, ¿verdad? Son momentos que se dejan tatuados, ¿verdad? No los olvidas. Así es, así es. Como te comento, desde que lo comienzas a planear, lo empiezas a soñar y lo empiezas a vivir y realmente se disfruta desde la planeación, sobre todo si estás muy bien asesorado con una agencia que se tome el tiempo de sentarse contigo y secar qué quieres hacer y que también es tu mismo asesor de viajes que se pueda decir, mira, esta es la mejor temporada para que lo hagas. Si lo quieres hacer como muy a prisa, de cuántos días dispones, yo te recomiendo tales y cuales ciudades porque si nos ha pasado que de repente hay gente que tiene 20 días pero quiere visitar 20 países y bueno, nosotros tenemos que un poco ya aterrizar todo eso y decirle, mira, sí, pero no lo vas a disfrutar. O sea, va a ser súper cabereado, entonces vamos a sentarnos, vamos a hacer algo que sea para ti muy disfrutable y que puedas recordar con mucho gusto aunque no sean todas las ciudades que quieras visitar pero que aquello que visites de verdad lo disfrutes mucho. Es que esa es la enorme ventaja cuando hablas con un experto porque la verdad, digo, uno puede buscar muchas cosas por internet pero el expertise lo vas a tener, por supuesto, de una agencia de viajes seria, establecida, que te puedan asesorar, personas que conocen ya esos recorridos y que te pueden decir, no, pues sí, ese vuelo lo podemos conseguir más barato nada más que el aeropuerto al que usted va a llegar le queda muy alejado, lo va a venir pagando en el taxi y usted ya perdió el tiempo que es lo que es más valioso ya cuando estás allá en el destino. Así es, o a lo mejor los tiempos que elegiste de conexión entre un aeropuerto y otro no son los correctos porque un aeropuerto está a dos horas del otro y no vas a alcanzar a llegar por muy barato que te hubiera salido el vuelo. Entonces, son muchas cosas que se observan durante la planeación con la intención de que cuando la gente se vaya de viaje realmente vaya en el disfrute de su viaje. Claro, y tener en cuenta que el día de traslado y el de regreso pues son días que no se pueden contabilizar. Digo, bueno, vives la experiencia, ¿verdad? De tocar esos grandes aeropuertos y esos sistemas enormes con los que cuentan otros países pero ese día pues ya no turisteaste. Así es. Y luego hay que contar con el jet lag también porque si viajas en un usuario distinto a un viajante que tiene un usuario distinto al tuyo todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro. Sí, toda la alteración. Pues te agradezco muchísimo, Edith, que nos hayas compartido toda esta información y tu experiencia, ¿verdad? En tu agencia como directora de turismo de ventas. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos tu información. Muchísimas gracias a ti por la información. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio que además mantiene a todos muy informados sobre viajes y aventuras. Y bueno, no me queda más nuevamente que agradecerte y ponernos a tus órdenes para cualquier asesoría que necesiten. Nosotros somos Turismo Peñuelas. Sí, muchas gracias, Edith. Muchísimas gracias, Marisela. Bonito día. Hasta luego. Hasta luego. Como lo podrán ustedes haber escuchado, los que están viendo por internet el programa, no es tan fácil a veces, uno puede obtener mucha información, ¿verdad?, en internet, pero siempre es importante estar de la mano con alguien que tiene experiencia, porque luego pasa eso, Ale, que se cometen muchos errores. eliges un vuelo porque era muy económico y luego resulta que se están dejando a dos horas de la ciudad donde tienes que estar. Sí, o sea, como dicen ustedes, debemos estar en un viaje. Sí. Esa seguridad de que vamos a hacer un viaje y qué es lo que estamos haciendo. Sí. Pero bueno, vamos a regresar ahorita después de un corte comercial aquí a Festival de Viajes y Aventuras. ¡Nos cambiamos de estación! A ver, ¿no puede ser? ¿Esto es correcto? ¡Sí! Festival de Viajes y Aventuras TV cambia de frecuencia a partir del sábado 1 de junio de 10 a 11 de la mañana. Escúchalo por 89.3 FM de Grupo Fórmula. Transmisión en vivo por YouTube por el canal Festival de Viajes y Aventuras TV. Porque viajar es un placer. Festival de Viajes y Aventuras ahora por el 89.3 FM. Exhibe exposiciones, invita. ¿Buscas conectar con viajeros y dar a conocer tus destinos? Festival de Viajes y Aventuras es tu mejor opción. ¿Qué esperas para ser parte de nuestro festival? Este 20 y 21 de julio en Cintermex. Y regresamos aquí a Festival de Viajes y Aventuras y bueno, ahora vamos a platicar acerca de un evento que se va a presentar en julio del 19 al 21 en Cintermex que es la Expo Festival de Viajes y Aventuras. Y bueno, en este evento va a haber un congreso y va a haber varias conferencias, licenciada. Así es, así es, Ale. El congreso se ofrece para los profesionales. Si usted que me está oyendo tiene una agencia de viajes, es turoperador o es un guía, inclusive si tiene un restaurante, si trabaja en un hotel, si es usted estudiante de la carrera de turismo o maestro, si es estudiante, si está a punto de graduarse también, este, todos estos temas que fueron diseñados para el congreso, fueron diseñados de una manera kirburgica de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, tenemos varios temas, Ale. Hay varios temas. Uno de ellos es inteligencia artificial que me puede platicar. Sí, fíjate que ahorita todo el mundo habla de inteligencia artificial. Sí. En todos lados ves, en los congresos hay programas en YouTube, en las universidades, para los maestros, de todos lados, pero nadie te habla del marco legal. Nadie te habla de cuál es la responsabilidad que tiene uno para con la inteligencia artificial. Y en la industria del turismo es algo que es muy socorrido el utilizar la inteligencia artificial para dar información en las pantallas de orientación, sobre todo cuando surgió lo de la pandemia, pues tú tenías un módulo, por ejemplo, de bienvenida y era un módulo donde estaba una figura holística de una, dando información, pero era inteligencia artificial. Y en el conmutado cuando tú hablas te están hablando y es inteligencia artificial, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tenemos que conocer, es una enorme arma que nosotros tenemos para trabajar la inteligencia artificial, pero tenemos que estar muy bien delimitados y ser muy respetuosos del uso responsable de la inteligencia artificial y de todo ese marco legal que ahorita estamos en pañales. En Europa, por ejemplo, ya salió la ley. Entonces, hay un experto, el maestro Joel Gómez, que es uno de los principales abogados en el país sobre todo lo que es el tema legal, digital, virtual, todo este tipo de comunicaciones en el marco jurídico y él nos va a dar esa conferencia. Sí, porque es importante saber las reglas para no infligirlas. Sí, exacto, exacto. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hacer que no tardan en desarrollar la ley, ¿verdad? Ahorita no hay algo que esté legislado ya aquí para el lado de México. En otros países ya salió. Entonces, eso es lo que nos va a compartir a través de esa conferencia que va dirigida a todos los profesionales del medio turístico o si usted trabaja en gobierno, si usted es un estudioso del tema del turismo, que es una industria enorme conformada por una gran cadena de valor, son muchos los giros que están involucrados. Entonces, con todo esto tiene que ver. Sí, y que en todo se va a utilizar. Claro, porque simplemente tú hablas a un restaurante de otro país y quieres hacer una reservación o para un show, un entretenimiento y te contesta, es una grabadora dirigida por una inteligencia artificial. Así es. Sí, y también va a tener otro tema que es emprendedurismo turístico. Sí, ¿sabes qué? Aquí principalmente en Monterrey que somos una zona muy valga la redundancia, ¿verdad? Emprendedora, vamos a decirlo así. Muy chavos para adelante. Entonces, hay un centro, una asesoría que te dan para alguien que va a iniciar su negocio. Entonces, precisamente, la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Monterrey nos va a dar esa conferencia donde ellos nos van a explicar cuáles son las fortalezas que ellos tienen para orientar a una persona que va a iniciar un negocio de manera que si pudiera llegar a ganar utilidades en tres años o en cinco años, pues a lo mejor lo puede tener antes con la orientación que va a recibir de las cosas que no debe de hacer o cómo debe de empezar. Sí, le ahorraría tiempo, dinero. Y la curva de aprendizaje. Claro. ¿Verdad? Entonces, él va a ser por expertos, ¿verdad? que va a estar orientado. Entonces, eso es un tema también muy importante. Qué bien. ¿Y turismo médico, licenciada? Ah, bueno, el turismo médico, aquí me voy a ampliar un poquito la explicación. Fíjate que Monterrey es un centro de detonación de turismo médico. ¿Por qué? Porque se cuenta con hospitales que tienen una certificación internacional. Entonces, no por nada, ¿verdad? Este, tuvimos, yo creo que de los primeros hospitales, o el primero o el segundo hospital civil, como tal, que es el hospital universitario. Claro, fundado por, todo el mundo lo conocemos por Gonzalitos porque era bajito, ¿verdad? Pero don José Leuterio González era una persona oriunda de Jalisco, siempre estaremos agradecidos con el estado de Jalisco porque nos mandaron un hijo adoptivo y él funda ese hospital viendo la necesidad de crear una escuela de medicina y un hospital donde se pudiera dar atención, ¿verdad? Entonces, pero no nada más eso, tenemos hospitales muy importantes que van a la vanguardia, que médicos que operan ahí operan en otras partes del mundo. Entonces, estamos al nivel con una clase mundial y por esa razón muchas personas que viven en otros países donde el tema médico es muy caro, pueden venir a operarse aquí a Monterrey con toda tranquilidad. Quiero comentar una anécdota, nada más para que vean ustedes lo sensible del tema. En una visita que acabo de hacer al Museo de la Batalla de Monterrey, que es un museo que recién se abrió hace un par de meses, inaugurado. Sí, lo estuvimos anunciando, ¿verdad? Sí, lo estuvimos anunciando. Es sin costo porque usted tiene oportunidad de ir. Hay una pequeña sección donde hay una fotografía, no una fotografía, es una carta que escribe el segundo de a bordo del general Zacarías Taylor. El general Zacarías Taylor era el general que comandaba las fuerzas del ejército estadounidense cuando invade Monterrey y atacan aquí la plaza. Por cierto, esa batalla la ganamos aquí, ¿verdad? Perdimos la guerra, pero la batalla aquí en Monterrey y aquí se dieron cuenta que se habían topado, ¿verdad? Entonces, él escribe una carta dirigida a su general diciéndole que estaba impresionado por la labor que estaba ejerciendo una persona, un ángel, así la llamó él, un ángel aquí en Monterrey, que esta persona llevaba agua y pan a los heridos y a los que pudo los trasladó a una casa para curarlos, no importa si eran del ejército americano o si eran del ejército de México. Entonces, ella hizo una labor en 1846. Los ingleses llevan la bandera de que la enfermería, el movimiento de enfermerías, lo fundó Flores Nightingale en 1860 en Crimea, que está en Crimea, específicamente en Sebastopol, que es donde ahorita están en Ucrania en guerra, es un punto que siempre ha sido muy conflictivo, pero esa guerra fue lo más cercano que hubo a una guerra mundial, antes de que surgiera la primera guerra mundial. Y ahí, ella se estrena como enfermera voluntaria, y no nada más eso, sino que en Rydounat, un francés, funda la Cruz Roja y ahí se estrena la Cruz Roja cuando él ve la necesidad de estarse moviendo como un ente independiente, sin bando, para poder auxiliar a los heridos. Entonces, esta muchacha de aquí de Monterrey fue pionera antes que Flores Nightingale y antes que se fundara la Cruz Roja. Ah, qué interesante la historia. para ver el antecedente que nosotros tenemos dentro del turismo médico, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos ahorita, bueno, tenemos que cortar, nos dan las indicaciones aquí nuestros productos. Pero vamos a regresar y aquí seguimos en Festival de Viajes y Aventuras. Nos cambiamos de estación. A ver, no puede ser, ¿esto es correcto? Sí, Festival de Viajes y Aventuras TV cambia de frecuencia a partir del sábado primero de junio de 10 a 11 de la mañana. Escúchalo por 89.3 FM de Grupo Fórmula. Transmisión en vivo por YouTube por el canal Festival de Viajes y Aventuras TV. Porque viajar es un placer. Festival de Viajes y Aventuras ahora por el 89.3 FM. Exhibe exposiciones, invita. ¿Buscas conectar con viajeros y dar a conocer tus destinos? Festival de Viajes y Aventuras es tu mejor opción. ¿Qué esperas para ser parte de nuestro festival? Este 20 y 21 de julio en Cintermex. Regresamos aquí al programa Festival de Viajes y Aventuras y bueno, seguimos hablando de este congreso que se va a llevar a cabo en Festival de Viajes y Aventuras en Cintermex del 19 al 21 de julio. Y bueno, también va a haber otro tema que es de hospitalidad. ¿Verdad, licenciada? Sí. Bueno, ya nada más antes de cerrar lo de en este tema de turismo médico, esa conferencia la va a dar Gustavo García que él sacó un premio nacional por esa aplicación que él desarrolló para el turismo médico para poder ver esas necesidades que se tienen de otros países y puedan accesar a esa información. Entonces, va a estar muy interesante el tema de turismo médico. Y en el tema de... ¿Cuál? Hay otro que es Big Data. Ah, sí, el de hospitalidad. El de hospitalidad que mencionas es que bueno, hay varios temas dentro del congreso. Ah, ok. Pero este de hospitalidad es muy interesante porque este lo va a dar Airbnb. Airbnb donde ellos van a hablar sobre la tecnología y el tema de la democratización de esta tecnología y de la hospitalidad y empoderamiento con las MIPIMES. O sea, que son las micros y pequeñas empresas, ¿verdad? Para una oportunidad. Y eso es estratégico porque ahorita ya cualquier ciudad puede ser candidata para buscar un evento para el cual no vaya a tener infraestructura hotelera porque se puede desdoblar a través de Airbnb y puede albergar a grandes cantidades porque por eso están limitadas ciertas ciudades de que no pueden llegar a ciertos eventos porque no tienen la capacidad para albergarlos. Sí. Sí, pues qué interesante para todas las personas que se dedican a este rubro que ya mencionó quiénes son las personas, quiénes tienen agencias, quiénes tienen restaurantes. O sea, hay muchas personas que van a poder asistir a este congreso y aprender. Recuerde que es del 19 al 21 de julio en Cintermex Festival de Viajes y Aventuras. Y también tenemos, bueno, las asociaciones en la industria del turismo. Claro, porque en la industria, particularmente en la industria turística, la industria turística no puede detonarse en un destino si no están agrupadas por gremios. Entonces, las asociaciones civiles son muy importantes para poder desdoblarse en cualquier proyecto y que estén en comunicación, en redes, todos unidos y saber realmente porque luego pasa a que son empresas como son muy pequeñas que se llegan a desaparecer o que son muy efímeras su estadía. Entonces, cuando ya estás adentro de una asociación, ya estás más establecida, estás más aplomada y sabes qué es lo que está pasando. Entonces, también la participación de las asociaciones dentro de un panel de conferencias. Ay, qué bien. O sea, va a estar ahí, usted va a presidir, va a estar coordinando. Ah, qué bien. Y va a haber otra conferencia que se llama Los números en la estadística y la magia en su interpretación. Claro, porque los datos, los datos, lamento decirle si usted es profesional de la industria turística porque hay mucha gente que se mete a estudiar la carrera de turismo porque no quiere toparse con las matemáticas, le tengo malas noticias. Así es que reconcíliese porque usted necesita la herramienta de la estadística que es una rama de las matemáticas porque necesita hacer la interpretación de los números y saber cómo van los segmentos, cuáles son los nichos de mercado y poder leer a través de los números. Esa interpretación, no es un número nada más sino que hay una decisión que usted va a tomar dependiendo de esto, de esas agrupaciones que se tienen. ¿Y de qué manera van a poder llegar estas personas? ¿Se van a suscribir o va a ser...? Usted se puede meter, si me está escuchando y está interesado en participar en Festival de Viajes y Aventuras, usted puede inscribirse a través de la página de Festival de Viajes y Aventuras. Es www.festivaldeviajesyaventuras.com Ahí ya está ahí una sección donde usted se inscribe o buscar directamente por ticketopolis.com y en Ticketopolis está anunciado el evento y el congreso. Así es y también va a estar abierto al público, ¿verdad? Así es. El sábado y el domingo. Sí. Ah, perfecto. Entonces ya lo sabe del 19 al 21 de julio, Festival de Viajes y Aventuras. Y ahora déjeme y le comento la agenda cultural que tenemos el día de hoy. Lo invitamos al Teatro del Centro de las Artes a ver Madame Butterfly de Gicomo Puccini. Esto va a ser a las 11 de la mañana. O sea, ahorita terminando después del programa puede pasar ahí. También lo invitamos al Auditorio City Banamex para que escuchen a Oasis Ministry Ex Generación 12. Esto va a estar a las 7 de la noche el día hoy, sábado 11 de mayo. También lo invitamos al Café Iguanas va a haber un tributo a Monqueya. Entonces lo invitamos también, esto va a ser a las 9 de la noche. Es tributo a Arctic Monkeys y Destrox, así se llama. Esto va a ser en el Café Iguanas. Para mañana lo invitamos a que vaya a los bajos del Palacio Municipal de Monterrey. Va a haber un baile con la Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey. También lo invitamos a Armario 916 para la visita de la Galería de Artes Contemporáneo. Esto va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También lo invitamos a que vaya a Dramático MX para que vea Torbic. Esto va a ser a las 7 de la noche. Es solamente para adultos. Pero igualmente cualquier día de la semana usted puede ir al Puente Multimodal del Parque Fundidora Parque España. Esta visita el Puente Verde. A cualquier hora usted puede ir. Bueno, está abierto de 6 de la mañana a 9.45 de la noche. También puede visitar el Museo de Cera. Ya lo sabe que está dentro del Parque Fundidora. Igualmente, también puede ir a la Pinacoteca de Nuevo León. Dentro del Parque Fundidora está el Museo de Cera. Este va a estar abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche y la Pinacoteca de 10 de la mañana a 8 de la noche. También lo invitamos a que visite el Hasta Bandera que está en el Cerro del Obispado. Ya sabe, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Cualquier día puede pasarlo a visitar. También puede llegar a Museo Metropolitano de 10 a 6 de la tarde. Lo invitamos también. Bueno, también hay muchos museos por aquí. También puede llegar a la Casa de la Cultura de Nuevo León porque puede visitar el Museo Estación del Golfo. Esto está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También lo invitamos a que vaya al Paseo Santa Lucía y ya sabe que hay muchas cosas por hacer. Puede ir a caminar, puede ir a bicicleta. Este está abierto de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. El Estadio Móvil Super para que vayan a conocer. También esto va a estar a las 7 y media de la tarde. También puede pasar por ahí. Y también puede llegar al Teatro del Centro de las Artes. Esto es está abierto siempre para todo público. También puede llegar a, ya le habíamos repetido, como quiera se lo vuelvo a repetir, a Los Bajos para ir al Palacio. Y bueno, también hay muchos museos que ya sabe que tiene que recorrer. Simplemente en el Parque Fundidora está el Museo de Cera, está el Papalote Museo del Niño. Puede hacer recorridos en bicicleta, caminata, puede llegar con sus patines, puede hacer picnic. Hay muchas cosas que hacer en ese parque. También hay otros museos, también aquí, el que está enfrente de la macro. Bueno, ya se los habíamos mencionado, la Pinacoteca también. Entonces, muchas cosas que hacer aquí en Monterrey, visitar los Pueblos Mágicos, que también siempre se los mencionamos, Santiago. Claro, y mucho que festejar. Así es, mucho que festejar. O sea, continuamos con los festejos todo este fin de año y aparte va a haber mucho fútbol, entonces carnitas asadas. Sí, muchas actividades que hacer. para el Día de las Madres. Exacto, para terminar de festejar a aquellos que no pudieron hacerlo el día de ayer. Bueno, y pues yo creo que ya con esto ya nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Sí. Que la siga disfrutando este fin de semana. Nos vemos el próximo sábado de 10 a 11. De 10 a 11, de 10 a 11 de la mañana. Siempre estamos aquí por la 12.30 de AM y ya sabe que también nos puede visitar en la página de Facebook Festival de Viajes y Aventuras y el canal de YouTube. Ahí de hecho están grabados todos los programas, así es que las veces que usted quiera puede ver las entrevistas, puede ver los lugares de los que hemos estado platicando, porque hemos estado hablando de muchos países, de ciudades. Claro, recuerde que el programa Festival de Viajes y Aventuras es un programa donde se habla no nada más de los viajes y del turismo. Hablamos sobre la cultura, hablamos sobre el entretenimiento, el deporte y todos aquellos eventos importantes que van a venir aquí a Monterrey o que están por venir. Eso es parte de las actividades que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Así es. Entonces, no lo olvide, no se quede en casa, encerrado. Claro, ahorita hay que respetarlo de las temperaturas, ¿verdad? Sí. El saber que no, que pues hay que tener cuidado y estarse hidratando. Así es. Bueno, entonces con esto ahora sí ya terminamos. Nos vemos el próximo sábado aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Sí. Nos vemos el próximo sábado de 10 a 11. Tenemos una cita usted y yo. Bonito fin. Esto fue Festival de Viajes y Aventuras. Tenemos una cita el próximo sábado de 10 a 11 am por la 12.30 am de Grupo Fórmula.